No se le da luego el gusto a nadie. Hola amigos, soy Ángel Zaracho y en Chismecitos de Primicias Ya les vamos a contar acerca de la indignación que generó Larisa Riquelme por publicar una foto. Es que la novia del mundial siempre nos tiene acostumbrado a compartir su día a día donde la vemos en sus diferentes trabajos o rodeada de su familia, pero en esta ocasión armó tremendo lío por mostrar una cartera de una marca muy chuchi. De todo le dijeron a la güerona y le pidieron que sea más humilde. En algunos comentarios se puede leer que le reclaman a la mediática por mostrar sus lujos mientras hay personas que no tienen un plato de comida en su casa. ¿Y qué tiene que ver Larisa Riquelme con la realidad social de nuestro país? Lo que quiero saber. La talk model salió a decir que ella no piensa estar pidiendo la autorización a nadie para alzar una foto y dejó en claro que ella no se dedica a la política por ende no tiene nada que ver con la pobreza y otras problemáticas. Es que las redes sociales tierra de nadie últimamente. Sinceramente a veces no entiendo a la gente, por eso nunca muestro lujos ni lo que tengo, precisamente para evitar este tipo de comentarios. Laburo para tener lo mío, nadie me regala nada. Y bueno, la próxima vez seguro Larisa Riquelme va a hacer una encuesta para saber qué alzar en sus redes sociales para que nadie se enoje. Pero vos no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales que hay muchos chimesitos en Primicias Ya.